Hola chicas, mi nombre es Katherine Estrella y pues como dice el título, que el día de hoy voy a tener una salida familiar, en otras palabras. Bueno, hacía mucha calor, la verdad, y me puse un gorro, bloqueador, en serio chicas, nunca se olviden de ponerse su bloqueador. Y también, pues, bloqueador para Aitan, que tiene que ser indispensable. Quería tener un día familiar, pero antes de tener un día familiar, en otras palabras, pues fuimos a Ciudad Nueva, fuimos a la Feria de Ciudad Nueva, que queda en Bombonera, se llama así Bombonera, si no me equivoco. Había otro que se llamaba Salia Tarata, pero eso queda en alto de la alianza, así que si no me equivoco se llama Bombonera. Tenía que comprar maquillaje, porque si no saben algunas, pues también me he recurso con el tema del maquillaje. También vi en este puesto, de verdad, ropas súper bonitas, pero no estaba la señora, y quería como que esperarla, y seleccionaron algunas prendas que me encantaron, pero había otra señora, de verdad, nada amigable, que me dijo, no agarres, no agarres, y yo dije, oye, pero voy a esperarla, no, no agarres, y déjala, porque la señora no está. Y yo dije, ay, esta señora que pesada, ya lo dejé todo ahí, y pues me fui. Fui a otro puesto, y en este puesto había, pues también prendas, pero no tan bonitas, pero encontré este polo que es básico, uno negro, ya no tengo ni un polo negro, y me compré ese, y me costó 8 soles. Luego llegué a este puestito, la verdad, es súper hermoso, miren esta plantita de Hello Kitty, está súper bonito. Había macetitas de todos los gustos, de verdad, súper súper bonito, a mí me encantó. Voy a regresar por una de ellas, también vi este puesto donde había zapatillas en el piso, la verdad, no sé de cuánto se varía el precio, pero me encantaron estas de acá, me encantaron, de verdad, esto es una buena pintada, una buena lavada, y me gustaron por lo que son grandecitas. Ustedes saben que me gusta ese tipo de zapatillas. Luego fuimos a Plaza Bea, y estaba pensando si comer, porque no habíamos comido, y pedimos un menú type pan, que es esto de aquí. Pedimos eso, y pues Aitan estaba esperando, estábamos ansiosos, y había demasiada cola, para qué les digo, y ahí estaba Aitan. Aitan siempre quería ser el protagonista de este video, como siempre. Ya después de todo esto, ahí llegamos, y llegó la comida, estaba súper rico todo, de verdad. O sea, intenté dar a Aitan, pero lamentablemente, cuando siempre estamos con su papá, Aitan aprovecha al máximo a su papá, y no me da la importancia que debería darme, así que a mí ya no me hace caso. En estos momentos, después de almorzar, pues fuimos al cine. A Aitan últimamente le gusta el cine, la verdad se queda así, pegadito, pegadito, pegadito a la película. La verdad a mí me sorprende mucho, porque sé que le gusta mucho, y se queda tranquilito. A veces siento el temor de que molesta a la gente, pero no. Y así fue nuestro día, así termino. Bye, bye.